Buenas tardes maestros, les doy la bienvenida a nombre de la sección 60 y a nombre de mis compañeros asesores a este, el módulo 5. Es para mí un gusto presentarles a los asesores que estamos a cargo de la instrucción de este módulo, que es la maestra en ciencias Adriana Herrera Montoya, el maestro en ciencias Jesús Ernesto Rodríguez Naulón y su servidora y maestra en EDF Ruscayú. En este caso el módulo 5 de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a estar tratando a lo largo de él es acerca de las aplicaciones que se encuentran dentro del módulo. En este caso quisimos darles una pequeña introducción de los diferentes servicios que tenemos para módulo. Y haciendo relevancia en ciertos puntos que se deben de tratar. Módulo se maneja como una plataforma educativa para profesores, estudiantes o administradores de una manera gratuita. En este caso cabe recalcar o hacer mención de que módulo el sistema operativo o el servicio de la plataforma es un sistema abierto que puede ser instalado en cualquier máquina. Tiene una característica en específico y en este caso es que la máquina debe de convertirse en un servidor para que módulo pueda funcionar o pueda correr y cubrir las necesidades que tiene esta plataforma para funcionar con nosotros como profesor. Significa que si ustedes se dirigen a la página de módulo y quieren descargar lo que es el software para utilizarlo ustedes van a tener ciertas complicaciones o en definitiva la plataforma no va a correr dado a que su laptop no tiene las disposiciones de un servidor. Es por esto que se necesita de contratar de servicios para que nos den el funcionamiento de lo que sería la plataforma. De aquí entonces una vez ya teniendo puntualizado esto, las características generales que me ofrece lo que es la plataforma de módulo es una interfaz moderna. El significado de esto cuál es que para nuestros alumnos pueden abrirla desde cualquier dispositivo móvil, sea la tableta, sea el celular, sea la laptop, sea el CPU. Entonces en este caso es una interfaz moderna que no debe tener ningún problema para poder ser ejecutada en todos estos dispositivos. Otra de las especificaciones que tiene nuestra herramienta es que tiene un tablero personalizado. En este caso así como lo vimos dentro del Cloud Room nosotros podemos darle un cierto diseño o un cierto estilo a esa plataforma con la que nosotros estamos trabajando. En este caso no difiere de esto, yo puedo ponerle color, diferentes tipos de letra, cómo quiero que se presente, si por semanas, por sesiones. En este caso ese sería el diseño que nosotros le vamos a dar. Cabe mencionar o destacar que algunas de las presentaciones que se nos ofrecen de manera gratuita no cuentan con obviamente esta personalización por lo mismo, dado a que pues simplemente me restringe a los diseños más simples que maneje la plataforma. Ay, creo que ya se trabó. Ok, estoy teniendo un problema. Aquí se me encima un poco la presentación, no sé por qué se está trabando. Cuenta con lo que serían las actividades y herramientas colaborativas. En este caso nosotros podemos colocar dentro de las actividades lo que serían glosarios, lecciones, actividades personalizadas para los alumnos y al uso de foros. Estos tienen la diferencia con respecto a Classroom de que nosotros sí podemos limitar hasta qué fecha o en qué momento se pueda cerrar. Esta es una de las ventajas que se tiene contra Classroom dado a que si yo le limito al alumno que ya no puede entregar la tarea en cierta fecha, pues simplemente la tarea ya no de entrada ya no entra al servidor, ya no le permite el envío. Classroom en su situación permite el envío y manda la alerta de que el envío fue enviado con retraso. En módulo no. En módulo está muy limitado a las fechas de envío y a las fechas de entrega que se tiene por parte de los alumnos. En la parte de la calendario de avisos, esta es una de las herramientas favoritas que en lo personal a mí me gustan mucho. ¿Por qué? Porque evita que el alumno realmente no sepa o no se entere de lo que yo como maestro le estoy colocando dentro de la plataforma. Yo en automático como maestro al momento de que coloco una actividad o coloco un examen o coloco un foro, dentro de la herramienta de calendario les empieza a aparecer, como pueden ver aquí en el calendario, las advertencias o las alertas de que tiene un evento a desarrollar o entregar. Y por ende también cuando se va a cerrar una actividad, en la tarea o en la barra, que posteriormente lo vamos a ver de tareas de módulo, le manda la advertencia al alumno constantemente de que tiene que entregar una tarea o de que una fecha ya está por posponerse de una actividad que él tiene que entregar. Este calendario se puede configurar manualmente, pero de entrada pues ya la herramienta me permite que desde el momento en el que yo le estoy asignando una fecha de entrega, pues se coloca directamente sobre el calendario. En la gestión de archivos, aquí va a depender mucho con qué tipo de cuenta yo me esté dando de alta páramos, ya sea una cuenta de tipo Google, una cuenta de Dropbox o una cuenta de OneDrive. Y en este caso, para las versiones de paga y algunas gratuitas, me va a permitir poder hacer una gestión de archivos. ¿Qué es una gestión de archivos? Es que propiamente los documentos que yo tengo subidos a la nube, yo las pueda jalar directamente para las aplicaciones de Modly. En este caso, yo accedo directamente a mi Google Drive o a mi OneDrive y de ahí puedo estar jalando tareas, actividades o videos que yo ya propiamente como maestro tengo trabajados en ese espacio. Aquí, sí cabe mencionar que se necesita primeramente generar lo que sería mi registro, mi cuenta, y linkearla, o en este caso, mandarle hacia quién quiero que trabaje, si sea OneDrive o Google Drive. Esto posteriormente dentro de nuestro diplomado o en esta sección, lo vamos a ver para que podamos hacer uso dentro de lo que sería el Modly. Otra de las partes que a mí me gustan mucho y más que nada lo manejo como la cuestión de poder ir monitoreando a nuestros alumnos es que se tiene el monitoreo del progreso. En este caso, yo puedo darme cuenta en esta parte de cuáles son las calificaciones que van obteniendo nuestros alumnos, si van la mayoría aprobados o reprobados, y darme un estatus general de cómo va el grupo en cuestiones de actividades. También puedo ver en qué tiempo están entregando las actividades, si fue en tiempo o destiempo, o cuántos alumnos son los que los están entregando. Esto también me sirve para yo como maestro definir si necesito darles más tiempo para la entrega, o ya es necesario el tiempo que les, o fue suficiente más bien dicho, el tiempo que les di para la entrega de la actividad. Y a su vez también en el monitoreo del progreso, por ejemplo, yo en mi caso hay alumnos que me comentan, mi maestra tuve una situación médica, me entregan el comprobante, y en el monitoreo del progreso yo puedo también configurar que el alumno me pueda entregar la tarea a un destiempo, en una cierta fecha definida y en un horario. Y prácticamente pues aquí también dentro de esta aplicación del monitoreo del progreso, yo puedo observar cuando un alumno se ha conectado o no se ha conectado a la plataforma. En este caso es en qué día es su acceso, cuál es el último acceso que tuvo en el horario, y si es que ha tenido conexión con la plataforma, me aparecen como activos o inactivos. Este es un reporte por aquello de que a veces nuestros alumnos nos dicen, no, es que sí he estado entrando a la plataforma y yo no he estado viendo las actividades o no se puede ver, porque realmente aquí uno como maestro pues puede ver completamente las actividades que están entregando los alumnos, así como los tiempos de acceso que están teniendo todos los días. Las plataformas gratuitas que tenemos para Moodle, escogimos o realmente vamos a hablar de dos, hay más. Tenemos una que es www.milaulas.com, que es con la que propiamente vamos a estar trabajando para lo que es el módulo 5, y tenemos otra que es Moodle Clouds, propiamente Moodle Clouds es la que pertenece o es la marca registrada de Moodle, y es la que tiene como servicio prioritario. En este caso las diferencias que existen y por qué fue que escogimos trabajar con Milaulas en vez de Clouds, son las siguientes. En el caso de Clouds, los precios, como ustedes pueden ver, ahorita los vamos a checar, son un poco más altos que en comparación de Milaulas. En el caso de Clouds, solamente me ofrece la que es la prueba gratis, que es la que está en medio, aquí, una prueba gratis durante 45 días, y en este caso solamente me va a permitir alojar dentro de Moodle 50 usuarios. Para que obviamente yo pueda ya acceder a todas las herramientas de Moodle, y que pueda yo incrementar lo que sería el número de usuarios, obviamente ya tengo yo que contratar esa plataforma, y en este caso empezamos desde las versiones Starter, Mini, Small, Medium y Large, considerando para la cantidad de usuarios o alumnos que nosotros tenemos por salón, estaríamos hablando de que nosotros tendríamos que contratar un SMOD, y SMOD tiene en promedio un costo de 387 dólares mensuales. Entonces, sí es un poquito cara, yo considero que sí, sí, no estamos hablando de tan poco dinero. Y bueno, ya la Large, que es la que contiene completamente lo que serían todos los servicios de la plataforma, son 1,548 dólares anuales. Entonces, sí tiene ventajas el uso de esta plataforma, pero a la vez sí tiene un costo bastante significativo. En el caso, por ejemplo, de Mil Aulas, en este caso solamente nos ofrece dos opciones, que es el alojamiento compartido gratuito, y en su caso tenemos el uso del servidor, que nos proporciona Mil Aulas. Para el alojamiento gratuito, pues ya de entrada tenemos 500 usuarios registrados. En este caso, por lo que comentamos, nosotros manejamos máximo 200 alumnos, entonces nos queda perfecto, con 50 usuarios concurrentes. La realidad es que sí, los alumnos no entran los 200 a la vez, entonces con los 50 usuarios concurrentes, ¿qué significa esto? Que están entrando aleatoriamente en la semana, que no entren obviamente los 500 completamente durante la semana. Dos gigabytes de almacenamiento, un tamaño máximo de subida de 100 megabytes por archivo. En este caso, sí es importante y dentro del curso vamos a enseñarles a que limitemos la capacidad de los usuarios a que solamente puedan usar archivos de 5 megabytes. ¿Esto por qué? Para dar el respeto al almacenamiento que a mí me están proviendo y que yo no empiece a saturar muy rápido mi plataforma. Y realmente la puedo usar a lo largo del semestre. Soporta a través de email y su sitio mostrará anuncios. Esa es una de las desventajas que tiene Milaulas, dado a que en este caso durante toda la plataforma van a encontrar anuncios de Shane, de Mercado Libre, de Walmart, y no se pueden quitar, por lo mismo de que es una versión gratuita. En el caso del servidor virtual exclusivo, en este caso son 595 dólares anuales. Es un poco más bajo, más económico. 75 al mes, 195 por tres meses, 345 por seis meses. Y bueno, aquí lo que me ofrece ya es mucho más. Me está ofreciendo ya para almacenamiento propio y de mis alumnos son 80 gigas en un disco duro, de los cuales aproximadamente son 65. El otro espacio lo utiliza para las actualizaciones y obviamente, propiamente para cargar la plataforma que sería Moodle. Mis usuarios, pues son sin límite. El tamaño de archivos son sin límite. Se quitan propiamente lo que serían los anuncios. Entonces queda ya más limpio o mejor presentado lo que sería mi área de trabajo dentro de Moodle. Es por eso que en comparativa de estas dos plataformas de Nube y de Mil Aulas, es que decidimos trabajar con Mil Aulas para que a lo largo del semestre, si ustedes deciden seguir trabajando con este tipo de plataforma, pues bueno, no presenten algún problema y también no tengan una necesidad de tenerla que pagar. Ahora bien, dentro ya de esta parte y la comparativa, la actividad que vamos a realizar el día de hoy, lo que vamos a explicar es cómo generan ustedes lo que sería su cuenta de Mil Aulas. Entonces, permítanme tantito, voy a compartir mi pantalla. Aquí ya en esta parte voy a abrirlo que es mi navegador de Google. Voy a colocarle el reactivo que diga Mil Aulas. Ya una vez dentro del buscador, me voy a ir al primer link que dice Mil Aulas. Y bueno, ya aquí me aparece lo que sería crear mi sitio. Aquí es importante, maestros, bueno, les recomendamos que en su caso de que vayan a hacer las actividades para el diplomado, quebran o aperturen un correo nuevo. O si en su caso van a utilizar ya lo que sería su espacio de Mil Aulas, también aperturen un correo nuevo. ¿Por qué? Porque también Mil Aulas empieza a saturar mucho el correo con información basura. Y a su vez también, si yo voy a estar trabajando con mis alumnos dentro de este sitio, de todas las dudas o correos me van a estar llegando a ese nuevo correo que yo voy a abrir. Y si lo dejo sobre mi correo base o mi correo personal, pues lo único que voy a hacer es que lo voy a empezar a saturar. En este caso, yo abrí un correo nuevo. Entonces, ya aquí lo tengo. Ahí ven, que hasta se me olvidó. Aquí, discúlpame, los nervios me están ganando. Aquí, en el crear sitio, en el URL, le voy a poner un nombre a mi URL con lo que lo voy a encontrar. Yo, por ejemplo, nada más le voy a poner N, alumnos, IPN, lo voy a asociar con el correo. Y en el correo electrónico, aquí ya lo voy a colocar. Ok. Ok. Aquí le voy a poner así, aquí lo vamos a dejar. En este caso, la URL o con lo que van a encontrar mis alumnos, mi sitio es como nalumnosipn12.milaulas.com Este que está aquí arriba es el que yo debo de guardar porque es el que voy a compartir con mis alumnos para que encuentren lo que sería mi sitio web. Aquí ya le estoy dando lo que sería mi correo electrónico que es nalumnosipn.gmail.com que fue el correo nuevo que yo abrí. Le voy a dar aquí que he leído y acepto las condiciones del uso del servicio y le voy a colocar crear sitio. En este caso, ahorita aquí ya me está mandando que tu sitio está siendo creado. Voy a darle unos 2, 3 minutitos porque me está redireccionando lo que sería mi correo electrónico. Aquí entre los mil correos que tengo, ¿verdad?, para atenderlos, me voy a ir al que proporcioné, que es el de nalumnos. Aquí permítanme, está cargando mi correo. Ok, ya está. Me parece que ya pueden ver el correo. Listo, maestra. Ya lo vemos en pantalla. Puede continuar. Ok, gracias. Aquí ya una vez que yo creé lo que fue mi sitio, me manda obviamente el correo que yo le di de alta, la información. Me dice que yo ya tengo generado lo que es mi sitio Moodle, que es nalumnosipn12.milaulas.com. En este caso me dice que por favor no añada el triple W. Es importante, por favor, solamente ustedes lo van a compartir con sus alumnos como HTTPS. El triple W no lo genera para que no vayan a colocar algún error. En este caso, por primera vez, me va a mandar los datos de acceso a lo que son mi correo y me dice que mi usuario es admin y mi contraseña me la está colocando aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tanto el usuario como la contraseña posteriormente y por seguridad de ustedes deben de cambiarla. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya una vez que tengo generado el sitio, le voy a dar clic sobre el mismo correo al link que me está mandando y me redirecciona a nalumnos. Y aquí dentro de nalumnos, este sería mi espacio que generé yo de Moodle, le voy a dar en la parte superior derecha donde dice acceder. En el usuario me dice que es admin y la contraseña pues la voy a copiar y pegar de lo que es mi correo electrónico. Y voy a colocarle acceder. Gracias. Gracias. Ya dentro de la plataforma, ya como pueden ver dice Moodle, en automático me da lo que es el idioma de español. Aquí en esta parte puedo cambiar lo que es inglés o español, como yo guste. Y se queda como administrador de usuario, que es como me da la configuración inicialmente. En este caso, lo que yo voy a hacer a continuación es configurarlo, pero para que aparezca lo que sería mi nombre y obviamente cambiar los datos que me está dando por sistema. Le vamos a dar clic en la flecha, le vamos a dar en perfil. Aquí esto es lo que les comentaba, por ser una aplicación gratuita me están saliendo anuncios. Esto yo no lo puedo evitar o quitar, aquí simplemente le voy a dar que lo cierre. Aquí ya me aparece la dirección de correo electrónico con la que yo abrí la cuenta. Por eso se les comentábamos que, bueno, en su caso tendrían que colocar la dirección de correo electrónico con la que el alumno va a tener contacto con ustedes, porque esta no se puede modificar, dado que es con la que están dando el servicio de mil aulas. Entonces es importante que escojan bien con qué correo es con el que van a trabajar. En esta misma parte ya le vamos a dar clic a lo que es editar perfil. Y aquí es importante, maestros, por favor, que donde dice nombre de usuario, voy a colocar ahora mi nombre. Y en la contraseña, aquí me pide la nueva contraseña, pues voy a colocar una de la que yo me acuerde. En esta parte sí les pediría que, por favor, cuando hagan este proceso, sí tengan una libreta o unas hojas donde anotarlo, porque a veces se nos olvida. Entonces aquí voy a cambiar yo la contraseña. Aquí en el nombre voy a colocar ya lo que son mis datos. Es como quiero que aparezcan en mi perfil. Vine aquí ya en mi correo. Aquí en mostrar correo, yo le puedo poner que sea mostrar a todos mi dirección de correo o puedo ocultar a todos mi dirección de correo. En este caso no lo recomiendo porque la idea de tener la plataforma es que tengamos contacto con todos aquellos que yo estoy agregando. Entonces voy a dejarlo como mostrar a todos mi dirección de correo. En la ciudad, aquí pues es opcional. Yo le voy a poner CDMX. El país. México. En la zona horaria es importante dejarlo como está, dado que se acopla o toma la hora que contiene el servidor de donde me están dando el alojamiento. Entonces ahí prácticamente no le vamos a mover nada en zona horaria. En imagen del usuario, aquí es la que va a aparecer como la foto de mi perfil. Voy a darle clic aquí en la flecha. Le voy a colocar subir un archivo. Seleccionar archivo. Yo acá me voy a ir a mi carpeta de imágenes. Me parece que esto ya no lo están viendo, perdón, en la carpeta. Sí, se está grabando bien, muy bien. Aquí voy a seleccionar mi foto y le pongo abrir. Y colocamos subir este archivo. Ya una vez que tengo modificado, es importante nuevamente el nombre de usuario es con el que se accede a la plataforma, que en este caso va a ser en ID, y yo acabo de modificar la contraseña. Bien, entonces aquí ya lo único que voy a hacer es actualizar información personal. Y bueno, ya aquí en esta parte ya cargo lo que cambió, obviamente ya el nombre, en IDF Rusca A, colocó mi foto. Y si yo me voy a la parte del inicio del área personal, perdón. Ya aquí está identificado que este espacio es mío, ¿vale? Y que todavía no tengo cursos realizados. En este caso los cursos pues son cuando damos física, algoritmos, normas. Aquí es donde van a ir las materias que yo voy a dar, que esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces aquí, hasta este punto yo ya he configurado lo que sería mi espacio personal y mi perfil de lo que es módulo, y acabo de abrir mi cuenta o mi espacio en mil aulas. Aquí lo que voy a hacer ahorita es salirme. Ya aquí cerré yo mi sesión. Y en este caso, como les comenté, el link que yo voy a darles a mis alumnos es el que generé del HTT. Sería nalumnosipn12.milablas.com Aquí ya una vez que lo tienen, lo ponen en la barra del navegador, le dan Enter. Van a entrar a este espacio como lo visualizan aquí ustedes. Igual, en la parte superior derecha le van a dar Acceder. Y aquí, yo como ya hice el cambio, en el nombre de usuario voy a colocar ND y obviamente la contraseña nueva que modifique. Le pongo Acceder. Y ya con esta parte, como pueden ver, los cambios que yo realicé del nombre del administrador en la parte superior derecha ya se ejecutaron y a la vez ya se colocó mi foto de perfil de usuario. En este caso, consideramos que pueden sugerirles a sus alumnos que coloquen también la foto de usuario dentro del curso. ¿Por qué? Porque estamos hablando que trabajamos a nivel en línea y muchas de las veces, pues por sesiones de Zoom o de WebEx, no alcanzamos a visualizarlos correctamente. Y a veces es la única forma en la que logramos conocer correctamente a nuestros alumnos por medio de una foto. En esta parte de Moodle, bueno, ya trae unas partes o un submenú en la parte izquierda que se dice que es área personal, inicio del sitio, el calendario, los archivos privados, banco de contenido y administración del sitio. Para el área personal, pues si yo le doy clic, me va a volver a arrojar a esta ventana. El área personal propiamente es donde yo voy a tener cargado lo que son mis cursos o mis materias. Entonces, en el inicio del sitio, viene cómo se ve o cómo se presenta mi sitio ante los alumnos. Aquí está. Es importante mencionar o recabar en esta parte que lo que viene aquí como bienvenida a tu instalación de Moodle, el video que viene aquí de introducción, no se puede quitar. Esto ya es una parte definida de la misma plataforma. Entonces, todo el tiempo mis alumnos lo van a estar viendo para que por ahí no lo vayan a intentar porque realmente no se puede. Esto ya viene preconfigurado. El calendario. Que es la parte que les comentaba. Aquí ya viene lo que es el mes y vienen determinados por ciertos colores los eventos que se van a presentar a lo largo del mes. Ahorita el calendario aparece en blanco porque no hay actividades cargadas ni cursos cargados. Los archivos privados, que los archivos privados son un espacio donde yo puedo guardar información, documentos, videos y tenerlos en esta parte para un acceso más rápido. Es como una pequeña nube que me proporciona el espacio de mil aulas. Entonces, el banco de contenido, aquí nosotros por lo regular en el instituto no lo manejamos, pero el banco de contenido sería completamente la cantidad de reactivos que yo tengo para la materia. Todos los reactivos, ya sean de preguntas, problemas, cuestionarios que yo maneje para la materia, se van a empezar a guardar aquí en el banco de contenidos. Como un general, no dividido por primer corte, segundo corte. Aquí se maneja de manera general. Y la administración del sitio. Que propiamente, para poder hacer ya mejor la configuración de este espacio, es la que más nos interesa. Y que posteriormente, en las siguientes sesiones, vamos a estar explicando cada uno de estos apartados. Porque si se dan cuenta, sí son bastantes. Y cada uno de ellos tiene un subapartado. Por ejemplo, usuarios, cursos, calificaciones, extensiones, apariencia, el servidor, los informes y el desarrollo. Con esta pestaña de administración del sitio, es con lo que propiamente voy a dar la configuración total de cursos, usuarios y calificaciones a lo que yo tenga trabajando dentro de mi espacio de MOOC. Entonces, maestros, por la sesión del día de hoy, del módulo 5, la sesión 1, sería todo. Realmente, la actividad de qué trata o qué es lo que van a tener que hacer. En la actividad van a tener que recrear lo que es aperturar o abrir lo que sería su espacio de mil aulas, con el correo que ustedes escojan y elijan, hacer el cambio del perfil de usuario y colocar su foto. Esta actividad la van a ver publicada ya el día de mañana dentro de sus espacios de Classroom, junto con el manual y qué es lo que tienen que entregar como evidencia para cada uno de sus asesores. Por mi parte, sería todo. Queda o abierta sus preguntas o dudas que tengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!